Tremenda sorpresita le acaba de dar el presidente Nayib Bukele a los corruptos Estas sorpresitas de mujer, hasta ahorita me andaba dando cuenta el video que te muere Tremenda sorpresa tenía el presidente Nayib Bukele, señores, en la nueva ley que acaba de poner para la anticorrupción Para combatir a los corruptos y que también los corruptos paguen y devuelvan el dinero y vayan presos Y en este video les voy a enseñar a ustedes de lo que se trata esa nueva ley Esto es algo, señores, prácticamente a los corruptos se les acabó la fiesta Y de ahí Bukele le acaba de dar un golpe duro a los corruptos Estamos hablando del FMLN, de la arena, todos los que se robaron dinero, que son como 600 personas Y aquí en este video les voy a enseñar a ustedes todos los detalles para que usted esté informado De todo lo que está pasando en el Purguesito de América Bueno señores, mi nombre es Omar Tecnobo, que en este canal tú vas a estar pendiente de todo lo que está pasando en el Purguesito de América Así que te olviden del canal y considerarte suscribirte, dale a la campanita ahí Y pues dale todas para que cada vez que salga un video tu teléfono te diga de que No solamente a esos señores, reactivame en las redes sociales y denle like a este video Para que señores, más personas se den cuenta lo que está pasando Porque señores, somos el único país en Latinoamérica que está persiguiendo la corrupción Y haciendo justicia Bueno señores, esta tarde el presidente Nayib Bukele pues puso la foto donde estaba este nuevo, esta nueva ley Que más que todo ser una nueva ley viene siendo algo que agrega Tampoco está cambiando la constitución ni nada, que quítense eso Alguna gente, no señores, está dando algo para la justicia Y esto conlleva a que ahora, de ahora en adelante Este, cada persona que trabaje en el gobierno Bueno, no podrá prescribirse este sobresalario O sea, salarios exagerados, bonus como lo quieran llamar Prácticamente no podrá robarse dinero del estado Y esto es algo bueno Y también esta ley incluye A ver, algo que usted va a escuchar bastante Que es el término retroactivo Y aquí le voy a explicar a ustedes Para los que están preguntando, Omar Y entonces esto no aplica para los que se han robado dinero anteriormente No señores, no es así Sí aplica para ellos Y aquí ustedes les voy a explicar todo Y pues esta ley consiste, como les digo Es que ya no se va a poder prescribir Este, a alguien en el gobierno Decir, ok, yo a fulano de tal le doy sobresuelo ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hacían los gobiernos anteriores? Se prescribía Señores, imagínense como un doctor Un doctor que tiene pues sus prescripciones Y qué hace por veces los doctores Por veces los doctores ponen su prescripción ahí Y te la dan ahí y todo Pero muchas veces algunos doctores Se prescriben algo para ellos mismos O para la familia Porque es la única manera que en Estados Unidos Por ejemplo Puedes ir a comprar a la farmacia una medicina Bueno, es prácticamente lo que estaba pasando en El Salvador Que los mismos gobernantes Los mismos presidentes Y muchos funcionarios Entre ellos mismos Se prescribían ahí Bueno, fulano tal le vamos a dar esto A Zutano le vamos a dar esto A aquella le vamos a dar esto A la pécora de allá le vamos a dar la otra Entonces ellos mismos Ellos mismos se recetaban pues los sobresueldos Para recibir dinero Aparte del salario que estaban ganando Bueno, esta nueva ley Lo que va a hacer es totalmente prohibir Y acabar con ese método de prescripción Luego de eso Bueno, aquí les voy a enseñar Lo que este Ernesto Castro El presidente pues de la asamblea Y pues Gustavo Diatoro El ministro de seguridad Hablaron sobre eso Así que les voy a enseñar primero Lo que dice Ernesto Castro Que estaban haciendo Era ser tapaderas de corrupción De gobiernos anteriores Justo Que alguien Que le haya hecho tanto daño A este país Este durmiendo tranquilo Eso ya no va a suceder Ya no va a suceder Y aquí Esta nueva asamblea Ya no es Nunca Ni por Ni por mínimo que sea Se va a comparar Con las asambleas pasadas Donde eran asambleas corporativas Donde habían diputados Que lo que estaban haciendo Era ser tapaderas De corrupción De gobiernos anteriores Eso ya no va a ser así Nosotros como diputados De esta nueva asamblea legislativa No vamos a estar cubriendo La corrupción A nadie Ni de este gobierno Ni de ningún gobierno Anterior No estamos para eso Y este país No está para eso Y para eso Es que la población Nos colocó aquí Para representarlos A ellos Esta es una acción Histórica En este país Concreta Ya con hechos Tangibles Y concretos Como él dijo Un día histórico Ya no van a poder dormir Estos sinvergüenzas Que se robaron el dinero Y como les digo Es un día histórico Porque señores Todo esto está pasando En los países de Latinoamérica En todos los países De Latinoamérica Pasa Y somos el primer país En detener esto Y decir No más Recuerden Esto también incluye A los nuevos O sea No solamente Que está atacando Los del FML de arena No Esto incluye también A la nueva asamblea Nuevos diputados Nuevos funcionarios Que están con él Para que nadie Se robe el dinero ¿Me entiendes? Porque es muy tentativo Que vos estés ahí Mires todo este dinero Entonces aplica Para todos No solamente Para los de allá Sino que para los de ahora También Gustavo Villatoro Miren lo que dice De combatir la corrupción Y es algo incluso Que le vamos a heredar A las nuevas generaciones Que nos van a suceder Esto es hacia atrás El presente Y hacia el futuro Este país Va a salir adelante Y no vamos a tener Más funcionarios Que piensan Que el servicio público Es para venir a enriquecerse Mejor quédese En el sector privado Como nos lo dijo Una vez El presidente Nayib Bukele El servicio público Es para venir A servir a la patria Y para venir A ganar experiencia Exacto Si estos sinvergüenzas Del FMLN Y arena Y otros Utilizaban Señores Que como Nayib Bukele Lo decía Ellos solo En las elecciones Ellos solo buscaban Los votos Después de los votos Se olvidaban del pueblo Y ellos mismos Utilizaban el gobierno Para enriquecerse Ellos Ellos Mantener Es para que vos trabajes Por el pueblo Todo aquel corrupto Que pensaba Esta se acabó Y eso es lo que ya no va Eso es lo que ya no va a volver a suceder En este país Mándale fuego a todos Estos funcionarios de arena Y el FMLN Señores Esto Esto es que él dijo Esto es muy importante Señor Que fuego El señor Hasta granizos Le mandó Estos que se robaron dinero No van a poder dormir Tranquilos Señores Están preocupados Y esto es de suma importancia Lo que acaba de decir Ernesto Castro Porque recuerden Que antes la ley Que es lo que hacía la ley Con estos funcionarios O que es lo que tenían Estos funcionarios Como alternativa O tener un as Debajo de la manga O sea Lo que ellos hacían Sencillo Ellos decían Ve Nos robamos el dinero Le prescribo fulano de tal Esto y esto y esto Y yo sé que dentro de 10 años Como la ley dice Que dentro de 10 años Si alguien no se reclama O no encuentran Yo me salvé Y ya estuvo Eso a las envergüenzadas Que tenían Y que Porque era cierto Después de 10 años Si nadie decía nada Nadie demandaba Y quien iba a demandar Si todos eran los mismos Entonces Que es lo que pasaba El Ya se quedó en el olvido Pero ahora No señores Esto Esta nueva ley Lo que incluye Es lo que el presidente Nayib Bukele Menciona como Algo retroactivo Lo que quiere decir Es que los funcionarios Que aunque ya hayan pasado 10 15 20 30 años Van a ser juzgados Por lo Que hicieron Así que Si le incluye A ellos Esta ley No es algo de que Uy Este no Esta nueva ley No nos incluye Si los incluye a ellos Por eso que dice La ley es retroactiva Porque esta ley Va a permitir De que los corruptos Que se roban el dinero Pasen justicia Y paguen los robados Por eso es de que Se están yendo Señores Por eso un montón De funcionarios Se están yendo Que trabajan En el gobierno ¿Me entienden? Y a mi me da risa Que el FMLN Ahí habla Es que la Lorena Peña Mano Esta señora Al principio decía De que no Fulana de tal Se robaba Y miren ahí Como lo decía La viceministra De cancillería Que era la diputada Escobar Que yo miro Que hasta grita Hablando de decencia Ahí Pues cobraba Siete mil De escondidas Y ahora saca Un tweet Diciendo Miren hasta Donde ha llegado Señores La hipocresía De esta gente Yo no lo puedo Yo no lo puedo creer Hasta donde ha llegado Estas personas Que son Los más ladrones Del mundo Mirad lo que dice Lorena Peña Los sobresueldos Son legales En serio O sea Robar es legal Mano O sea El sobresueldo Lo que hacía En el gobierno El Salvador Era un robo Ya les voy a decir Por qué Luego dice Eso no es Lavado de dinero Capturan a los narcos Prohibían el bitcoin Si quieren Para lavado de dinero Ah Echándole la culpa Al vico Es que no sabe Quien echarle la culpa Mira lo que dice Que los sobresueldos Son legales No solamente eso Sale Shafiq Handal Este guerrillero Junior Miren lo que sale Diciendo O sea Todo el mundo Se puso de acuerdo Ahora los sobresueldos Después de que ellos Decían Ahora dicen Y mira hoy Ahora es legal El sobresueldo No hombre señores Déjense de hipocresía Ellos piensan Que los alboreños Somos tontos Señor Nosotros somos más Inteligentes que esto ¿Cómo es posible Que vos digas Que un sobresueldo Es como Es como Es como El sector privado De que el sector privado Recibe Bonos Y todo No Pérate No 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 me engañes A la gente Shafiq Handal No me vengas Como dice el buen Saladoreño No me vengas Con paja Eso es mentira El sector privado Si recibe Bonos Pero acordate Si una persona Este Hace digamos Veinte mil dólares Al año En su sector privado De bonus ¿Cuánto va a recibir? Tal vez que Por lo mucho Unos mil Dos mil dólares Su bono Eso es diferente No lo disfraces Papá No 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 me vengas Dejen llegar a la gente Que aquí no somos tontos ¿Cómo? Pero es el sector privado Tú estás en el sector público El sector público Es menos O sea Todavía Ni siquiera Se compara Al sector privado Que reciben Un monto grande Por ser un sector privado Tú estás en el sector público Que es de la gente El dinero Del impuesto De la gente Entonces ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible De que vos digamos Digamos De que tú Un funcionario Digamos que un diputado Pongamos Pongamos un ejemplo No es que sea así Pero pongamos un ejemplo Ejemplo De un funcionario Del gobierno Digamos que Tal ministro Este digamos De que gana Treinta mil dólares Al año Porque trabaja con el gobierno Hace su trabajo Y todo Digamos que gana Treinta mil dólares Al año Ajá Entonces ¿Por qué ese funcionario O ese ministro ¿Por qué él o ella Tienen que recibir Doscientos mil dólares Doscientos mil dólares De sobresueldo? Y eso es el O sea que el bono Es más grande De lo que ganaban O sea en qué cabeza Acabe Que este señor Anda en la luna ¿Cómo es posible Que el sobresueldo Va a ser más Que el saldo Que el salario Que gana Y lo que me alarma A mí Es que los sobresueldos Empezaban Empezaban En doscientos mil dólares Ajá Y aquel que recibió Este Imagínate Rodolfo Parker Que recibió Casi dos millones De dólares Un millón Ochocientos mil dólares De sobresueldo Eso es un bonus O sea que los bonus Los bonus son Qué exagerados Son los bonus Brother O sea De verdad Van a ser casi Medio millón Un millón de dólares O doscientos mil dólares Eso es un bonus Eso es un bonus O sea En serio O sea Chaffee Handal Tú estás loco Tonto ¿Cómo es posible Que un sobresueldo Va a empezar En doscientos mil dólares Y es legal O sea Que robar es legal O sea Así O sea Miren Miren Qué hipocresía Con qué hipocresía Estos gobernaron El país Hombre Con razón El país está destruido Si miren Con esos bonus Que él dice Imagínense Cuántos edificios No tuviera El Salvador Cuántas escuelas No hubieran construido El Salvador Cuántos trabajos No hubiera creado El Salvador Cuántas fábricas Para crear empleo No hubiera creado El Salvador Qué tanta cosa No hubiera creado El Salvador Y él dice Que es legal Y que son bonus Ay Dios mío Señores Bueno Aquí está la foto De Nayib Bukele Que dice En unos minutos Y aquí Él lo explica mejor Dice Una vez aprobada La ley La prescripción De los delitos De la corrupción No existirá Dice Ni en este gobierno Ni en ninguno De los anteriores Si usted es O fue corrupto Ya no dormirá tranquilo Si usted es un salvadoreño honrado Estará feliz Porque Esta nueva etapa En nuestro país Y bueno Aquí vuelve a decir Aquí sigue el hilo Y dice Si es retroactiva Ven que se lo dije De que la ley Es retroactiva O sea que va a aplicar Para los que Anteriormente Hicieron corrupción Incluirá este A todos los gobiernos Anteriores Dice Eso es bueno Me entiende Si Los corruptos Pagarán por sus delitos Y devolverán Los robados Aquí lo está confirmando El presidente Los honrados No tienen nada Que preocuparse El que nada debe Nada teme Dios bendiga Nuestro país Me encanta a mí Como cristiano De que él siempre Y los de la nueva asamblea Ponen a Dios Enfrente Por eso que nosotros Tenemos un logo Dios siempre El logo siempre ha estado ahí Dios unió libertad Me entiende Todo esto señores Se está aplicando Es que No solamente justicia Terrenal Esto es justicia divina Señor Y me gusta de que El presidente menciona a Dios Este luego dice Este la ley será De orden público Y por tanto Retroactiva Vuelve a repetir aquí Aunque mande Miren aquí Aquí le mando un mensaje A todos los corruptos Aunque manden Al ejército De abogados Y analistas Prepago A todas las entrevistas Que quieran Por más que salgan Las ONGs De fachada Y reconocidos Corruptos A gritar Persecución política Eso le va a aplicar A ellos Y termina Diciendo Duralex Sedlex Que son Este es un lenguaje Este es un lenguaje romano Que quiere decir La ley Es la ley Así que señores Hasta aquí Les dejo el video Déjenme saber ustedes Que opinan señores Si quieren ir a reventar Coetes Comer Comerse Seis pupusas Extra Señores Celebren Celebren Que hoy es un día De victoria En El Salvador De hecho Ahorita La asamblea A la hora Que estoy grabando Este video La asamblea Están en vivo Ahorita Pasando la ley Este Bueno La van a pasar Obviamente Bueno Aquí están Ustedes pueden verlos Este Aquí están Ahorita En vivo Este A la hora Que estoy haciendo El video Aquí están Ahorita En vivo Y pues Ya esta Esta ley Pasó a la asamblea Y ahorita Están discutiendo Y obviamente La van a pasar Así que Quiero ver Que Arena Y el FMLN Van a Si ellos van a Dar los votos O no Señores Gracias por haber visto Este video Gracias Presidente Que les está Haciendo justicia Señores Dios Unió Libertad Recuerda hacer una cosa De que Cristo El Señor Le está esperando Que tú Vengas a recibir Gracias Hasta el próximo video Bye bye